¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, espero que la estén pasando súper bien. Hoy con temas realmente sí, bastante dramáticos, un poquito picantes. Espero que estén ahí comiendo, bien comoditos, pasándola súper bien. Como ya pudieron ver en el título, vamos a hablar de algunas cosillas que están sucediendo en redes sociales. Obviamente nuestro mundo favorito, así que bueno, a continuación les voy a contar todo lo que está aconteciendo. A ponernos cómodos y a empezar con la chisma. Oigan, si es la primera vez que están por acá en mi canal, pues bienvenidos, gracias por acompañarme. Y pues qué mejor forma si se van a suscribir y comparten el video con todos sus amigos para que estén siempre al tanto de todo lo que está sucediendo. Pues si quieren un saludito por DM, por ahí voy enviándoles saluditos personalizados a cada uno si me envían una captura de pantalla de que ya están suscritos al canal. Y pues bueno, ahora sí vamos a iniciar con la información, con todo lo que está sucediendo. Los voy poniendo en contexto poco a poco. Como saben, en alguno de los videos anteriores pues les hablé del tema de Rod Contreras que se encuentra pues en su tierra, más atrás, grabando TikToks con muchas personas. También estuvo como esta polémica de que se filtró su beso con Fer. Obviamente muchas personas que shippean a esta pareja pues se pusieron súper felices, hablaron del tema y pues estuvo pues en muchas partes, ¿no? Inclusive desde días atrás que Kuno había subido este TikTok con Rod Contreras, muchas personas estaban comentando cosas como de que los shippeaban. De hecho Rod comentó, ya somos mejores amigos. Pero bueno, muchas personas comentaban como no empiecen esa amistad. Mientras que otros decían, aquí los que piensan lo mismo que yo. Así que probablemente por esta situación que estaba viviendo Rod, que muchas personas estaban diciendo como, Ok, anda con esta persona, lo shippeamos, lo shippeamos, lo shippeamos. Decidió aclarar esta situación y por medio de Twitter comentó lo siguiente. Podemos dejar de shippear a Rod con cualquier persona, no estoy con nadie, no estoy saliendo con nadie, estoy muy bien soltero. Créanme, no estoy preparado para estar en una relación, créeme que cuando tenga algo con alguien no lo van a saber, no lo haré público porque créanme que es un desmadre. Y sobre lo de TikTok, no estoy tirando indirectas, allá saben quiénes, no quiero estar en polémicas porque qué hueva, son canciones que me tocan hacer por trabajo, campañas. Solo estoy trabajando. Esto lo hace porque supuestamente muchas personas también estaban relacionando a Rod Contreras y los soniditos que usaba con obviamente otros creadores que ya sabemos de qué estamos hablando y todo este pedo. Pero bueno, ya Rod Contreras aclara que simplemente se trata de su trabajo, de campañas y pues que obviamente le están pues pagando por utilizar estas canciones y difundirlas en esta red social. Así que bueno, vayan a comentar aquí abajito qué opinan ustedes de que ya finalmente Rod dijo estoy soltero, no quiero que me shippeen, no ando con nadie, anda viviendo su vida tranquilo y contento. Hablando ahorita justamente de Kuno, quien es ahora muy amigo de Rod Contreras, pues informó también por medio de Twitter que estará, oigan, nada más y nada menos que en los Grammy. Y fue por medio de este tweet que dice, pues ya me ganaron la sorpresa, pero sí, estaremos en los Grammy este año desde la primera fila comentando y chismeando. Y ya tengo mi outfit hecho por un diseñador mexicano y para mí el mejor. Obviamente como pueden ver hay todo tipo de comentarios, muchas personas de su fandom obviamente muy felices, otras personas no tan contentas que dicen, claro, su gran trabajo caminar no es trabajo. Bueno, hay cosas así como estas, todo tipo de comentarios, como sabemos, pues las redes sociales siempre se hace todo un debate de cualquier cosa y pues bueno, vamos a encontrar todo tipo de opiniones que eso al final es súper, súper válido. Oigan, hablando de los Grammys, Zane se hizo tendencia porque él no se quiso quedar callado y decidió poner este tweet sobre la academia o sobre los Grammys. A la mierda los Grammy y todos los asociados, a menos que se dé la mano y envíe regalos, no hay consideraciones de nominaciones. El año que viene os enviaré una cesta de repostería. Y acá también pone, mi tweet no fue personal ni sobre elegibilidad, sino sobre la necesidad de inclusión y la falta de transparencia del proceso de nominación y el espacio que crea y permite que el favoritismo, el racismo y la política de redes influyan en el proceso de votación. Pues es evidente el descontento que tiene Zane obviamente quizá con la forma en la que se está nominando o la transparencia y bueno, que sabemos que realmente y de hecho muchos fandoms no estaban contentos con estas últimas nominaciones. Yo quiero saber ustedes qué opinan porque de hecho bueno, ya estamos a días y ya se confirmaron los performers de estos premios, los más importantes de la industria musical que les conté en mi video anterior. Oigan, por otro lado, Juan de Dios Pantoja incendió las redes sociales, pero antes de contarle, pues estuvo bastante presente en redes sociales hace algunas horas, 8 de marzo, compartió por medio de TikTok las flores que regaló a su hija Kima y a su esposa Kimberly Loaiza que compartió un texto. Y es que justamente de todo este tema y del feminismo, pues hace algunas horas publicó unos tweets bastante candentes donde se le puede encontrar inclusive bastante enojado, pero bueno, vamos a leerlos mejor para que ustedes entiendan qué fue lo que él quiso expresar. Muy lindo tu feminismo, lástima que te rías del físico de otra mujer, te burles de la que es engañada y tratas de sabotear el trabajo de otra mujer, hipocresía. Y luego agregó, si te pones el saco es porque te queda, ja, ja, ja. Obviamente esto desató muchísimos comentarios en redes sociales, muchas personas pues comentando sobre estos tweets, que bueno, realmente se tratan como de una indirecta porque Juan de Dios Pantoja no explica realmente ni concretamente hacia quiénes van. Obviamente esto desató muchos comentarios, como les digo, personas creían que iba para esta persona o que para la otra persona, así que bueno, yo realmente me quedo acá leyendo sus comentarios y sus opiniones sobre estos tweets que puso Juan de Dios Pantoja, así que bueno, ¿qué opinan ustedes? Los leo aquí abajo. Pasamos ahora a otro tema completamente diferente y es sobre Kenya Oz y una amiga o examiga, Ángeles, quien bueno, ha estado envuelta un poco en una polémica que está creciendo poco a poco en redes sociales, así que ya los voy a poner en contexto para que ustedes entiendan un poco mejor qué es lo que está sucediendo. De hecho les cuento, hablé con ella, así que les adelanto por si quieren ver un poquito lo que comentamos y todo esto a continuación en esta parte. Pues bueno, en contexto, resulta que esta persona que en su momento fue amiga de Kenya Oz, pues tiene también como un local como con el concepto de vender cosas igual saludables y todo esto. Recuerden que Kenya hace algunos días también inauguró su proyecto y por esta razón a esta persona le preguntaron, ¿qué opinas de tú las que dicen ser amigas y luego quieren ser tu competencia en lo laboral? Antes de leer la respuesta les explico, esta fue una de las historias que desató toda esta bomba y personas que bueno, ya van a entender qué fue lo que sucedió. Pero bueno, ella respondió, pues al que obra mal se le pudiera el tamal, jaja, miren, un dicho muy cierto, amigos los huevos y no se hablan. Pues ya hablando en serio, pues primero te quedas qué pedo, porque hacen todo como yo, sí saben qué pedo, que siempre ando buscándole y a veces no tienen necesidad de querer ser competencia mía. Pero ya después me siento muy orgullosa de mí misma porque digo, mira, soy inspiración para muchas personas, soy motivación y me empodera más y me dan más ganas de echarle ganas a la vida cada día. Con Dios primeramente, gracias por motivarme. Luego de que ella respondiera a esta historia, que claramente pues hacía referencia al nuevo local de Kenya Oz, empezó a recibir muchísimos mensajes groseros, según ella contó por medio de sus historias. O sea, estás infundiendo odio, no sé cómo se diga la palabra adecuada, pero qué onda plebes, no hay que tener corazón tan lleno de odio, hay que hablar con tu público de que plebes, qué rollo, por qué odian tanto. Luego de que ella dijera y comentara todo esto en redes sociales, pues obviamente las personas empezaron a comentar más, se difundió una conversación de la que ya vamos a hablar ahorita. Y pues como el tema estaba un poco confuso, no se entendía muy bien qué era lo que estaba sucediendo y de dónde realmente venía su descontento. Pues decidí ponerme en contacto con ella y ya les voy a compartir la conversación de lo que ella me quiso comentar para darme su parte de la historia. Y también como por qué venía toda esta parte del descontento. Pues bueno, acá como pueden ver yo le pregunté que si me podría como explicar o darme la versión de ella de lo que estaba sucediendo con Kenia. Y bueno, acá ella me comentó, mira, yo no hice nada, yo solo contesté preguntas y me comenzaron a llegar mensajes diciéndome groserías y amenazas. Obviamente yo no me iba a dejar, yo lo que dije que pues se calmaran y que los iba a publicar y les valió. O sea, todo lo que pongo dicen que es para ella y mi vida no gira alrededor de ella. Obviamente cuando ella abrió su negocio, yo publiqué porque me sacó de onda, porque supuestamente pues éramos amigas, yo la apreciaba, me explico, me sentí traicionada. Es algo normal que yo iba a poner algo y aquí me adjunta ella la historia que ella comentó. Fue esta y si lo vuelvo a decir, me quedo, qué pedo, soy inspiración. Y las conversaciones que están rolando es porque yo pedí de la manera más atenta que se calmaran, pero no respetan y ella no dice nada, solo se queda callada. Yo le daba mercancía a cambio de publicidad y dicen que ella me compraba y un mes antes de abrir iba a mi local. Cuando ella ya tenía planeado abrir, o sea, ¿con qué fin lo hizo? Ya acá bueno, le comento algo más. Ella me explica, ella le comentó a mi hermana que no sería igual y pum, todo igual porque si nos comentó que vendería comida, pero no todo igual, gomitas y todo eso. Y pues bueno, acá yo le envié como la conversación de la que yo le estaba hablando porque ya varias páginas la estaban compartiendo en redes sociales. Y pues también obviamente yo quería confirmar si era verdadera. Y aquí ella me dice, pues es verdad eso, o sea, yo busqué a Juan y a Lady para trolear por ella grabó un video con Adriel Favela. Yo no estoy diciendo mentiras, no sé por qué se enojan si me preguntan y pues yo aclaro. Y quería pues tener muchas vistas y así, pero Juan no me siguió la corriente. Esto está haciendo referencia al video de, ¿se acuerdan que supuestamente Kenya se iba a casar y toda esta locura? Que de hecho fue todo un boom en redes sociales y pues aparentemente habría sido ella, según confirma, la amiga que le ayudó a Kenya a difundir estos mensajes. Y en ese momento la invitación de la boda falsa. Acá pues yo le pedí que si tenía como alguna otra prueba o si quería agregar algo más de lo que se estaba difundiendo. Y pues ella me comenta pues que si ella tiene la manera de que dejen de molestar porque no lo hace. Porque da pie a quedarse callada y dejar que la gente sea ofensiva. Ella tiene el poder de lograrlo. Pero pues acá aquí en verdad y pues bueno acá ya termino yo igual agradeciéndole por su confianza y por contarme también su parte de la historia. Y pues acá me compartió como parte de los mensajes que estaba recibiendo hace algunos minutos. Entonces como les explico, esta es básicamente el punto de vista de ella, la historia de ella. Recordemos que aún no sabemos la versión de Kenya. Obviamente intenté ponerme en contacto con ella, pero bueno es más complicado como tener respuesta. Si lo llega a ser obviamente voy a hacer un video. Pero bueno les comento, solo tenemos una parte de la historia, una parte de la versión. Así que bueno como les digo siempre, vayan ustedes a comentar sus opiniones. Que opinan de lo que dice ella, de su descontento. Y pues realmente de lo que se está hablando en redes sociales. Kenya Oz como les digo no ha dicho nada al respecto ni tan siquiera ha tocado este tema. De hecho nada más alguno de los últimos tweets que publicó fue este que dice mucho cansancio mental. Pero por otro lado y cambiando un poquito de tema ya de algo más positivo. Hasta algunas horas Kenya compartió en su canal de YouTube este video titulado Me convertí en una chica Disney. Donde es como un vlog del día del estreno de Conecta y Canta en la plataforma Disney Plus. Que obviamente es toda una locura en su carrera. Que realmente les llega a abrir muchas puertas. Pero justamente en este video y en una parte del vlog ella habla como de lo complicado. Que se ha tornado pues ser parte de las redes sociales. De recibir comentarios sobre su cuerpo. Y pues de como se puede sentir ella desanimada. Y pues como la vida no es tan real como quizá lo vemos todos en redes sociales. Y pues bueno esa es toda la información como les comento. O sea realmente ustedes son los encargados de ir a opinar. De contarme que opinan si están de acuerdo o si no están de acuerdo. Yo nada más les informo y ya. Pues bueno gracias por acompañarme en un nuevo video. Si llega a suceder algo más o les tengo más información. Por aquí les estaré contando absolutamente todo. Gracias por seguirme y nos vemos muy pronto en un próximo videito. Chau.